Fue con estas notas que Ludwig van Beethoven desahogó el impacto de una inminente sordera que lo alejaría de la música, la sociedad y el mundo. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en Alemania. Fue compositor, director de orquesta y pianista. Considerado el último gran representante del clasismo vienés, Beethoven trascendió la música del romanticismo influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XIX. Se sabe que fue un hombre colérico y solitario. Bajo una disciplina inflexible, golpes e insultos impuestos por su padre que, impresionado por el hecho de que Mozart diese conciertos a los siete años, quería que su hijo siguiera sus pasos, Beethoven acogió a la música como su vida. Se dice que durante la noche era sacado de la cama para tocar el piano a los conocidos de su padre, a quienes buscaba impresionar. En 1787, el joven compositor encontró una vía de escape de la presión familiar, cuando con 17 años, se mudó a la capital austriaca apoyado por el conde Ferdinand von Valdezstein. Cinco años después viajó a Viena, ciudad en la que permaneció el resto de su vida, componiendo y tratando de alcanzar un reconocimiento social a su persona por medio del arte y sufriendo el terrible mal de la sordera. Beethoven nunca se casó y pasó los últimos años de su vida casi totalmente aislado por la sordera, relacionándose solamente con algunos de sus amigos a través de cuadernos. Su último gran éxito fue la Novena Sinfonía, terminada en 1823. Con información de Susana Cerezo, Notimex.